Es que compadre, escucha, yo voy al ras, aléjate del sol porque poco has soleado y además, ajá, no importa loco, yo te lo contesto, estoy improvisando viejo, yo si te detesto, ¿y qué pasó loco? Yo tengo ya la estructura que pasa porque ni esta tarde yo voy a ganar, sí, escúchate, represento a mi cultura viejo y después de esto vos te vas a retirar, cabrón, así lo hago yo, improvisado, estoy aquí cantando, mira, te veo timado, sí, sí, lo hago siempre, mira para abajo, ahorita yo lo hago viejo, en la base yo encajo, lo hago compadre, ey, ¿y qué te pasa? Yo improviso viejo, aquí te mando pa' tu casa, sí, así lo hago siempre, y soy nadie, pero improvisando siempre, represento a la calle, el hip hop, ya lo sabes, loco, no pongo stop, yo improvisando viejo, también hago beatbox, ya lo sabes, ey, sobre el micrófono, improvisando viejo, ahorita, te veo aquí ya, y si me trabo es porque es real, yo improvisando viejo, puedo reventarle en su mental, así lo hago siempre, disparo el tiempo, pero yo improvisando viejo, sí, ya, 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 si mi rimas aquí siempre tiene un gran peso, hacer mi voz puta, mejor dedícate a eso, sí, aquí, aquí yo lo hago, tengo el ingenio, me retiraré a tu casa porque tu madre es el premio, ya, así lo hago ya, improvisando, simplemente ahorita ya te riego, atacando, si dicen que representan la cultura, sí, yo siempre me concentro, representan la cultura, y lo mando se ponte en nuestro centro, es la verdad, te hago aniquilado, simplemente ahorita, tristando en tu sueño frustrado, lo hago así, me cumplo a la base, puta, porque me tocó con este puto maje, que no tiene tron, ni si fue agravo y estilo, simplemente este maje me baila en hilo, te aniquilo, siempre yo a vos, siempre persigo, simplemente ahorita, yo ya te doy castigo, te hago mierda, en esta instrumental, pa' que vea que cualquiera, yo me puedo acoplar, sí que ahorita yo, ahorita fracasaste, con el bote, sí que ahorita ya la cagaste, lo puedo hacer rimado, pa' que vea que improviso, maje, andate a chorizo, la verdad. Tiempo, un minuto 4x4 empieza Vortex. Sí, sí, ya, 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 sí, sí, ya, ya. Este brother dice que hace b-boss 4x4, yo lo mato en un 2x2 Es la verdad, maje yo tengo la estructura, maje voy a representar a todos menos la cultura Improvisando en el freestyle yo te tuerzo, porque hablas de chorizo, traigan el almuerzo Ya lo sabes loco, yo aquí te mato, yo improviso viejo te mato en el 4x4 Este sí, siempre a usted le ganas de almuerzo, me hace la torta de tu nana Es la verdad, sí, lo hago improvisando, maje raibán, hasta imitando Ya, 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 este es MC de pizza, te hartaste la torta de mi nana porque llevaba longaniza Cabrón, así lo hago, ya, improvisando bien bonita, mira mi rimas como mago Ya, 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 estás en la mera, so sobra, brother, en la chorizo en el culo está a su sobra Es la verdad, lo hago improvisado, simplemente que ahorita ya está bien violado Ya, ya, improvisando viejo ya me emocioné, pero yo improviso viejo, ya aquí ya te gané Así lo hago, siempre porque yo si tengo plantes, yo improvisando hago freestyle y soy cantante Tiempo, ahora sí señores, tiempo, tiempo Tiempo, posición de los jueces, 3, 2, 1 Tiempo, paso, 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 Gracias por ver el video.